Jorjito iba a ser el león en el festival, y le empezó a dar una tos tan fea. Entre más tosía, más se lastimaba la garganta. Tenía el pecho congestionado. En la farmacia me recomendaron el nuevo Jarabe Vic. Me dijeron que este funciona diferente. Lo diferente del nuevo Jarabe Vic se llama alivio completo. Su nueva fórmula, primero alivial, contactó la garganta irritada, y después su efecto llega hasta lo más profundo del pecho ayudando a expulsar las flemas. Mi rey de la selva rugió como nunca. Nuevo Jarabe Vic, el alivio completo contra la tos, desde la garganta hasta el pecho.